Un saludo muy especial para todos ustedes. Seguimos aquí impulsando el talento colombiano, destacando lo nuestro en el canal de OZ Producciones. En esta oportunidad con una dama de la composición y de las letras también, no solamente para la música, sino para los libros. Rosa Luna se encuentra con nosotros, a esta hora con nosotros. Bienvenida Rosa Luna al canal de OZ Producciones, con mucho cariño, Otoniel Zapata le saluda. Muchísimas gracias Otoniel, a todos un abrazo muy grande, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno Rosa Luna, cuéntenos un poquito sobre su obra musical y sobre sus obras también en los libros. Sí, a ver, hace cinco años empecé a escribir en la editorial Cátedra Pedagógica, que son escritores, docentes, poesía. Hemos publicado tres libros acá en Colombia, uno en México y hace dos meses se lanzó el último trabajo de poesía que se publicó en España, México, Puerto Rico y Colombia. El otro trabajo es musical, es un CD de 17 temas, de los cuales 11 son de mi autoría, rumba, criolla, bambú, cobalt y pasillo. Qué bueno que usted haya seguido, por supuesto por la línea de la música nuestra, de la música de cuerda, la música colombiana. ¿Por qué? ¿Por qué no se introdujo por otros géneros musicales y siguió precisamente resaltando la música nuestra? Sí, te cuento que yo inicialmente cantaba en la mariachada y música tropical también hacía. Pero amo la música colombiana porque mis raíces, mis abuelos, mis tíos y mi padre tocaban música colombiana y yo compongo esta música y la llevo en el alma y por eso quise grabar este trabajo. Lo duro es difundir esta música porque realmente en el país yo siento que nos hace falta apoyo para difundir nuestra música colombiana, nuestra música andina. Claro que sí, en cuanto a la música colombiana y a sus obras literarias, ¿entonces se debe a sus padres o a sus abuelos? Mis abuelos, es que yo provengo, yo nací en un municipio llamado Susa, Cuntinamarca, cerca de Guate, esos son los límites, cundiboyacenses y mi abuelo, mi abuelo materno, mi tío y mis tíos y mi padre tenían el grupo musical, entonces era el grupo del pueblo, eran quienes animaban las fiestas, entonces eso lo llevó en la sangre y ellos eran netamente músicos de música colombiana. Qué bueno, ¿y de chica usted participaba con ellos en los coros o le dejaban hacer voces líderes? No, mira que no me dejaban cantar, no me dejaban cantar y al contrario me sacaban porque pues en ese tiempo como que ellos, el grupo era cerradito y eran los abuelos y los padres los que cantaban y los niños más bien calladitos porque estaban cantando los abuelos, pero ya más adelante, ya cuando terminé en la primaria, en el bachillerato, uno de mis tíos me escuchó cantar y me dijo ven cantamos los dos y entonces él me enseñaba a cantar música lírica, de ahí que pues a veces me preguntan que dónde estudia música lírica, no, soy, yo nunca he estudiado música. Empírica. Sí, empírica, todo lo traigo en el alma. Y si lo hace bien es porque se lo han enseñado bien. Sí, gracias a Dios, entonces yo soy feliz con mi música y ha gustado, le agradezco muchísimo al público que me ha regalado un momento para escuchar mi música porque, a ver, es música que siempre trata de recoger las costumbres de mi país. Excelente. Y bueno, ¿cuáles de esas obras musicales podemos destacar para ilustrar a nuestros amables cibernautas que nos ven a través del canal de OZ Producciones? Sí, tengo un tema que ha gustado muchísimo, es un vals, se titula A mi madre y yo te voy un poquito así a la vela. Recuerdo que de niña en sus jardines las rosas florecían en primavera, recuerdo los arroyos de agua dulce, también la brisa, jugar con las palmeras, fueron los años más hermosos de mi vida y fueron sus caricias dulce vino, de ella aprendí respeto y sabiduría y a transitar por el mejor camino. Excelente. Qué bonita canción, hablando precisamente de nuestras costumbres, ¿no? Cuando éramos chicos y esas costumbres que vienen de nuestros padres y abuelos. Sí, porque yo soy del campo y entonces a veces cuando quiero componer traigo a mi mente espacios como este que estamos viendo, montañas. Qué hermosa geografía, ¿no? Sí, esto es lo más bello para mí, entonces esto me llena de inspiración. Y aquí estamos a más de 2.600 metros de altura, quizás a 2.800, pero y está el clima lo más de rico, ¿no? Delicioso, muy sabroso. Mira lo benevolente que es Dios con nosotros. Sí, grandioso, de verdad que hay que dar gracias a Dios por cada momento. Y tengo otro tema que se titula La Viuda Alegre, es una rumba criolla. Yo creo que pronto te haré llegar el CD para que lo conozcas y para que el público siga conociendo esta música. También está la India que yo me siento orgullosa de provenir de mis ancestros. Claro que sí, seguro que sí. Para mí es un orgullo muy grande y ese tema lo hice, creo que para mí, para mi familia y se titula La India. Muy bien, Rosa Luna. Le deseamos muchos éxitos. Esa obra literaria, si su música ya la pueden encontrar en YouTube, ¿cómo hacen las personas que nos están observando para que puedan saber más de su talento? Sí, en YouTube aparece la música colombiana como Lunada y Son, que es el grupo, con un formato de violín, guitarra, tiple, bajo y piano. Está Rumbas Criollas, está el tema La Viuda Alegre, está La India, está Mi Madre, está Entralena Yunas, que es instrumental, tapetusa. Y ahí también hay poemas, un poema hermoso con un video así en un plano como este, en un bosquecito que se llama Eres lo más hermoso de mi vida. Qué hermoso adentrarnos precisamente en el mundo de las buenas letras y conocer precisamente la inspiración de todos ustedes. Pero me dice que en la poesía usted se destaca muy bien, ¿ya cuántas escritas? Tengo escritas, yo creo que unas 200 poesías publicadas, yo creo que 100 más o menos, 100 poesías que han dado, esas sí han pasado fronteras. Perfecto, pues le agradecemos mucho el estar con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones, Rosaluna, le deseamos muchos éxitos para usted, para su familia, para los músicos que le acompañan y que Dios siga dándole a usted mucha inspiración para que siga componiendo cosas bonitas. Muchísimas gracias a ti, un abrazo para todos, que Dios también te siga llenando de bendiciones. Y muchas felicidades en el día de su cumpleaños, que es hoy precisamente el día de esta entrevista, 10 de noviembre del año 2016. Sí, muchísimas gracias, un abrazo para todos, los quiero mucho y mi música está a disposición de todos. Es Rosaluna, otro de los talentos nuestros, aquí en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.